Al principio se reunieron en Torre Ejecutiva para, bueno, estimular la donación de sangre. Vean entonces la respuesta, entre otros, del Ministro de Salud Pública, Jorge Venegas. Ministro, una consulta. ¿Por qué es importante que los uruguayos donemos sangre? Por la vida. ¿Todos los uruguayos podemos donar sangre? Sí, todos los uruguayos entre los 18 y 65 años de edad. ¿Los homosexuales también? Sí, todos pueden donar sangre. A juzgar por lo que declaran las autoridades, en el Banco Nacional de Sangre debieron haber permitido donar sangre a Fabricio. Sin embargo, cuando seguimos hablando con los jerarcas del Ministerio, aclararon que los homosexuales pueden donar, pero siempre y cuando no hayan tenido sexo en el último año. No hay condición por homosexual, sino hay un código en el Mercosur que hace que todo donador de sangre pueda tener factores de riesgo. No es el título homosexual, sino que es el título de haber tenido alguna conducta de riesgo en el último año. Hay algunas restricciones para algunos grupos de población, teniendo en cuenta cuáles son algunos factores que hoy se consideran de riesgo. ¿Cuáles son los conductos de riesgo? Mantener relaciones anales o no tener pareja estable. Si en el último año no mantuvo relaciones sexuales, no hubo una condición de riesgo que exponga al que va a recibir su sangre. No es competencia nuestra hablar de la homosexualidad a favor ni en contra, sino que es un derecho. Por lo tanto, como iniciativa personal le puedo decir que no puede ser restrictiva a los homosexuales. Nosotros enviamos a una persona a sacarse de sangre del Banco Nacional de Sangres, que depende de AC, y le negaron la posibilidad de negar sangre por homosexual. Bueno, le pueden preguntar concretamente, desde el punto de vista técnico, cuáles son los requisitos, y puede conseguirlos en el Servicio Nacional de Sangres, para ver cuáles son los requisitos para las personas que tienen que donar en cada momento y en cada lugar, ante la concurrencia a un servicio de donación voluntaria. ¿Pero cuáles son esos requisitos? Se los consigo en un momento y se los dono. No queremos discriminar a nadie. Nuestro espíritu es que todos puedan donar sangre. ¿No se está discriminando? No, no lo tienen que tomar de esa manera. ¿Pero si un homosexual no puede tener relaciones sexuales con su pareja? Pero podemos declarar de otro ítem, como por ejemplo, si tú te hiciste un tatuaje hace tres meses, tú no podés donar. Y yo te estoy discriminando por eso. No, estoy preservando al que va a recibir la transfusión. Una cosa es un tatuaje y otra cosa es la forma de vida que yo quiero elegir, el estilo de vida y la pareja y el que yo quiero tener. Mira, yo no te lo estoy poniendo en tela de juicio. ¿Cómo que no? Si no me dejo donar sangre por homosexual. Viste en el último año alguna actividad de riesgo, no podés donar. Entonces, a todas aquellas mujeres tampoco que realizan sexo anal con sus maridos, tampoco pueden donar sangre. Son cosas que nosotros tomamos en cuenta cuando tenemos la entrevista con el entrevistado. ¿En qué se está trabajando en ese sentido para revertir esta situación? Hay que revisarla a nivel internacional. Es un acuerdo Mercosur. El Mercosur no está mal, ministro, porque sabe que la OPS dice, exactamente se lo leo, dice la orientación sexual, dice heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad, no debe ser utilizada como criterio para la selección del donante, ya que no representa un riesgo por sí misma. No estoy de acuerdo, por eso hay que revisar. ¿Va a hablar con el resto de los ministros del Mercosur? No, siempre hemos estado sobre ese tema. ¿Cuándo tiene reunión? ¿Perdón? Sí, tiene reunión con los ministros del Mercosur en algún momento. Una semana tuvimos una reunión del Mercosur de todos los ministros, y ahora vamos a tener una reunión de UNASUR con todos los ministros de Salud Pública. ¿Se va a plantear este tema? Siempre estaba planteado. La discriminación no debe estar dentro de las leyes. ¡Ay, Madrid, Madrid, Madrid! Mirá que sos incisiva, ¿eh? Pero bueno, esas fueron las respuestas de las autoridades, y para que quede claro, ¿no? Esto debería circunscribirse a tener o no tener conducta de riesgo. O sea, si vos tenés relaciones sexuales sin usar preservativo, es un riesgo, por lo tanto no podrías donar, seas homo, hetero, hombre, mujer, o lo que sea. Pero no es lo que el Servicio Nacional de Sangre informa en su página web, que de hecho la vamos a ver a continuación. Uno puede ingresar allí y habla, ¿no?, de las distintas personas que deberían auto-excluirse, ¿no? Personas que se dedican a la prostitución, que también uno puede dedicarse a la prostitución, pero hacer sexo seguro, ¿y por qué no podría donar? Persona que no sea su pareja estable y no ha utilizado preservativo, múltiples parejas, bueno, etcétera, 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 ¿no? Bueno, ahora, con respecto a los homosexuales, vos hablabas de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Sí, me parece que diera vergüenza decir en la página del Servicio Nacional de Sangre que los homosexuales en Uruguay no pueden donar. Si no pueden donar, lo lógico sería que figurara en la página web para que las personas que tienen intenciones de donar y son homosexuales, ni siquiera se tomen la molestia de ir hasta allí y hacer todo el trámite, hacer un ayuno que implica para donar sangre. No alertan de eso. Exacto. Sí, estuvimos en contacto con la OPS, Nacho. El representante de la OPS en Uruguay, el doctor Eduardo Lecovitz, lo consultamos y dijo, bueno, porque la OPS, como yo le señalaba a Benegas, bueno, dice que la condición sexual no puede ser un requisito, digamos, para... Un impedimento. Exacto, un impedimento para excluir o para impedir la donación. Lecovitz, lo que yo le contaba, el caso de Fabricio, y me decía, bueno, en ese caso la OPS lo que refiere es a una práctica, cuando una práctica es insegura, una práctica de sexo es insegura, cuando no se utiliza un preservativo, pero no en otra circunstancia. De hecho, esta normativa que actualmente tiene Uruguay rige para otros también países. De hecho, los países del Marcosur. Chile, que no está dentro de estas normativas, dentro de las que nos rigen a nosotros, Chile, por ejemplo, anunció recientemente, hace algunas semanas, su ministra de Salud, que los homosexuales en Chile van a poder empezar a ganar salud. Bueno, acá se da un argumento. Se dice, el porcentaje de personas con HIV en Uruguay es más alto entre homosexuales que entre heterosexuales, ¿no? Por así intenta defenderse. Pero bueno, no parece un argumento suficiente. De todas formas, digamos que esta es la realidad, pero hay algo en ese sentido que es importante y creo que a todos nos debe interesar y hasta preocupar. ¿Qué pasa con la transmisión del HIV? Si a vos el día de mañana te tienen que transfundir sangre, ¿tenés la certeza de que eso no va a estar infectado? Cuando uno dona sangre, ¿se analiza esa sangre que va a donar? Sí, justamente por eso es insuficiente ese argumento, porque la sangre que vos podés ir a donar mañana o la sangre que podés ir a donar una persona homosexual, se analiza. Se analiza cuando se extrae y se analiza una vez después de que se conserva y se va a transfundir a un paciente que la requiere, también se analiza. Porque está el famoso periodo ventana. ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo brevemente. El periodo ventana lleva a que los pacientes de HIV por determinado plazo no se los pueda detectar el virus en sangre. Entonces, allí es donde se puede dar el caso de contagio sin que se detecte. Claro, puede ocurrir entonces que yo tenga HIV, pero en niveles en sangre indetectables, done sangre, la analicen, no salte el HIV, la vuelvan a analizar antes de transfundirte la voz, por ejemplo, tampoco salte, te la transfundan y resulta que ahí sí, como estamos en el periodo ventana, no se detectaba, pero luego sí el HIV crece en tu cuerpo. Eso puede ocurrir, son casos excepcionalísimos, pero ha ocurrido, ¿verdad? Sí, por supuesto, son muy excepcionales, eso también es lo que se tiene que aclarar. De hecho, en Uruguay, en los últimos años ocurrieron dos casos. Uno de un niño, en el año 2001, de Maldonado, que, bueno, debió ser intervenido quirúrgicamente, requirió una transfusión y así se contagió el VIH. Y después, una niña de 7 años, en el año 2009, que fue atendida en el hospital.